Duerme cuando cae la lluvia, llora cuando no haya nadie Corre cuando estés de espalda, que aún nos queda suficiente aire Descontamínate, guarda en mi rincón Las espinas que habitan, que en silencio paralizan los instintos de tu corazón Quiero resurvención para vivir en tu corazón Enséñame a curarte las heridas, a exorcizar tu vida y regalarte un milagro de amor